Hola chicas, soy Chica Gallardo, no, no, soy Estere Cruz, que para los que me conozcan suelo grabar con ella muchos gameplays, pero en este caso pues lo estoy grabando yo solita, que le hacía ilusión a ella hacerlo y pues a mi no me desagradaba la idea, es una partida empezada, se nota, y pues vamos a ello, estoy con mi cuenta, con mi, con todo lo mío, mi juego, mi todo, y vamos a ello. A ver que tal, empiezo muriendo porque estoy aquí hablando y no me entero del juego, pero no pasa nada, podemos aquí hacer algo, decente, espero que sí, a ver, eso no sé lo que fue, pero vale, o sea, no me quites a la gente tú, mientras no me maten a mi bien, vale, vale, bien, mira que hay uno campeando aquí en la esquina que me lo quitan, vale. Vale, bien, tarde o temprano saldría, voy a salir de aquí, que me van a matar, vale. Vale, esto es la guerra y la gano yo, este va por mí también, uy, me mató, vale, era demasiado ya, vamos a ir por aquí, porque suele haber gente por aquí, mira, míralo, lo que yo había dicho. Eh, ah, vale, que se lo cargaron, yo sí hago, había uno por ahí del equipo contrario, vale, me lo cargué yo, bien, vamos bien. Ah, vale, vale, lo volaron los del otro equipo, casi yo lo, o sea, los de mi equipo, perdón, pero vamos, los otros compañeros, quise decir. Ah, es mío, esto es una partida un poco la que no sabes lo que va a pasar, puedes ir ganando tanto como perdiendo igual. Vale. Y me matan, porque claro, había uno, y había otro al lado, que siempre van acompañados, es como cuando las chicas van al baño, lo típico. Quede venir juntas. Nos gusta ir juntas, punto, no tiene otra cosa. A ver, venga, tú fuera, vale, llevo dos, vamos. Recarga ya, recarga ya. Que si no recargas te matan Vale, tres Cuatro Vamos, bien Ahora tiro todo cuando maté a este Si es que lo mato Porque no lo maté, claro que sí Me quedé a uno en el sanguinario, como siempre Cosa que me daba rabia cuando hacía los desafíos estos Para conseguir los camuflajes que me quedaba siempre a cuatro A uno de matar para el sanguinario Estaba detrás mío y no lo vi Y me daba muchísima rabia Al final los conseguí los días que te piden Y hoy me hice dos Y fue como ahora Que los necesitaba en otro momento, ¿sabes? Pero bueno No pasa nada Seguimos aquí Vale Déjame pasar que por aquí había alguien Por favor, sí, ves No, se lo cargaron, vale Se lo cargaron Oh, a bocajarro casi, casi Casi, casi Por aquí hay uno Que se lo carga mi compañero Vale, que me mataron Ni lo vi Vale, por aquí hay uno O debería verlo En el aire Hombre Me salió de chorro en realidad Pero Salió bastante bien Vale, vamos El UAV es el que está haciendo nada O me lo destruyeron o qué Porque no veo asistencias por aquí No veo asistencias por aquí No, la sé Que me muero Vale Casi, casi me mata El señorito este Vale, bien Recargo y me mata El que estaba viniendo Porque ya no tenía Y balas Siempre me pasa lo mismo Lo veo venir Pero digo No tengo balas para matarlo Y me acaba matando a mí En fin Lo tenía O sea, le metí No sé cuántas balas Y no me lo cargué Se cuenta No se cree Vale Era mío, eh No me lo quité Que yo hoy me pegaba ahí Dándole un montón de tiros ¿Para qué me lo quites ahora? No, es cuestión Debí llegar Ay, me mata ese tío Sí, asistencia ya Porque le llegué a dar Pero me mató Eso ya lo sabía No ¿Dónde está? Vale Tengo balas todavía Así que no voy a recargar Aún Por aquí había uno, ¿no? Ah, no Pensé que sí Vale, de atrás ¡Ah! Yo sabía que iban a aparecer por ahí Pero no sabía por dónde Y bueno Voy a hacer otra más Porque La verdad es que esta fue Empezada y cortita Y por qué no Hacer una segunda más Que quedaría muy bien Vamos a ver si No se tarda mucho Entre Partida y partida Quede Cuarta Bueno, 12 No está mal Mmm, ahí, ahí Así que vamos a hacer otra A ver qué tal En otro sitio Espero que me toque Un mapa que me guste Porque hay algunos que no Vale, tengo que subir de prestigio Pero ya lo haré Ahora mismo Vamos a jugar normal Y ya subiré de prestigio Mmm, voy a coger esta Aunque no sé cuáles van a escoger los demás Es algo que Siempre quieres una Y eligen la contraria a la que tú quieres Pero en este caso, mira Uno me apoya Bien Y a ver quién más Venga, venga, venga Que quiero jugar Aunque Y si Va, me voy a salir de aquí Ya que estoy ¿Por qué no? Buscamos partida Y vamos a hacer Una diferente Aquí mismo, ¿vale? Sí Un juego de armas Venga, para cambiar Que ya hice un duelo por aquí Pues vamos a cambiar Así No me ven con la misma arma siempre Si no vamos cambiando Y a ver qué tal No suelo jugar mucho Al juego de armas, la verdad Pero ¿Por qué no? Hay que intentarlo siempre Infectado sí que no me gusta Pero el juego de armas está guapo Tanto en el blanco 2 Estaba guapo Y aquí también Venga, venga, venga Que empiece ya Vale Grimba, vale Venga Que somos 5 solo Ah, vale Que está buscando jugadores Y así ha ido Si falta uno Pero aquí no se une Ni Dios Ni Dios se une aquí Venga, venga, venga Venga, venga, venga Bien Ahora, por fin Por fin, por fin En viola Mira Justo jugamos la anterior aquí Y nos toca juego de armas aquí Pues vamos allá A ver qué tal Venga, carga ya Carga ya Carga ya A ver si tenemos uno cerquita O no No lo sé Pero vamos a ello Dios mío Esta gente Que empiece ya Que el público se va Bien, por fin Iniciamos Listo Vamos a por ello Venga Y me mata Increíble Vale Es que no Pensé que estaba Alguien hablando Entonces No se me escucha a mí Vale Bien Uno Ah Estaba cambiando de arma Justo ahora Justo ahora Estaba cambiando de arma Estoy yendo muy lenta Porque esto No sé ¿Me matan? Vale Y me matan No sé por a dónde Pero bueno Vamos Que por aquí Debe haber alguien Uy Te acabo de humillar Lo siento Es algo que siempre hago No sé Sin querer Queriendo Puede ser Pero Vale Es muerto Si no humillo a alguien aquí No soy feliz Es que Pasan por la puertita Pues te dan ganas De matarlos De esa forma Ah No Mejor es ir por fuera La verdad Que por aquí Porque Siempre hay alguien Que te fastidia ¿Ves? Por ejemplo ese Y aunque iba bien Pero lo podía haber matado Pero claro Tengo yo esa suerte De no Que no lo vas a matar No lo matas Y pues no lo mato Vale Bien Ah Ese me mató por la espalda Por la espaldita Bueno vamos a ir por el mismo Sí tío Vale Otro humillado Sin querer Tiene que haberlo disparado Porque si no subo de arma Pero bueno Da igual Ya que estamos aquí Pues hacemos lo que estamos haciendo ya Vale ¿Dónde está este chico? Vale Pero aquí hay uno Uah Vale Tienen los rayos ya Eso Venga Entra Corre Vale Aquí hay uno Que no me ha visto Oh sí Sí me ha visto Vale Ese está aquí Esperando No me ha visto chaval No No me vi Y me matan por la espalda Como siempre Es que eso es algo que ya No es novedad En este juego No es novedad Vale Este no me ha visto No lo puedo cargar Me lo cargo Bien Mátalo Hombre Ah Tarde en disparar Bien Ese es mío Por aquí hay otro Que está por aquí Justo Vale Bien Frenético Hola No me has visto Ah Ah Ese lo tenía Lo tenía Lo tenía Lo tenía Buah Me metí en medio Me metí en medio De la pelea Este me aparece por aquí Vale Bien No Por detrás Buah La pistolita No Desde ahí No te doy ni de broma Así que vamos por la espalda Que no es mala idea Recarga Recarga Bah Me humilló Claro Yo creo que Se se dio cuenta Que yo fui la con la humillante Y dice Te humillo a ti también Así que vamos Vamos a vengarnos Vale Me mató Pero Hombre Yo también lo mató A él A ver Que aparecí por aquí Este que no está jugando Pues nos aprovechamos de eso Y se nos acaba la partida Que quedé Por todo lo bajo Pero bueno No está nada Mal Pues cuarta Maté a 15 Hay que matar A todos esos Pero bueno Creo que Puede ser que a ese Fue al que humillara Pero ganó No lo sé Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Hice un cambio ahí Para no hacer lo mismo siempre Y por qué no hacer juego de armas Aunque no gane Pues espero no pasa nada Así que muchas gracias Por ver el vídeo Y hasta la próxima Adiós